Solo necesitas estos tres acordes para aprender guitarra Se acomoda de esta forma en la pierna La sexta cuerda, que es la más grave, debe de ir hasta arriba Cuerda 6, 5, 4, 3, 2, 1 Descargas un afinador de guitarra gratuito Debes de aflojar o apretar esas clavijas para afinar la guitarra De arriba a abajo vas a afinar de la siguiente forma Afinas en esta letra E, A, D, G, B, E Aquí donde está mi dedo se llaman trastes Traste 1, 2, 3, 4, 5, etc De la cuerda 1, 2, 3, 4, etc Ponemos el dedo índice, traste 2, cuerda 5 Sin quitar el índice, ahora el medio, traste 3, cuerda 6 Dedo anular, traste 3, cuerda 2 Y dedo meñique, traste 3, cuerda 1 Podemos tocarlo con la uña del índice hacia abajo El dedo del medio se pasa al traste 3, cuerda 5 Y el índice se pasa al traste 2, cuerda 4 Ahora solo tocamos de la quinta cuerda hacia abajo Ahora dedo índice, traste 2, cuerda 3 Anular, traste 3, cuerda 2 Y dedo del medio, traste 2, cuerda 1 Tocamos desde la cuarta cuerda Y tocas 4 veces el primero, 4 el segundo y 8 el tercero